Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver hoy QuitAzen, otra nueva función que tiene PowerToys. Salió hace poco tiempo y no tenía ningún tutorial sobre esto. Microsoft PowerToys es un conjunto de herramientas oficiales de Microsoft, solo que no están en Windows 11 por defecto. Pero podemos tenerla simplemente si vamos a la Microsoft Store y buscamos PowerToys, luego le damos a instalar. Tiene un 4.8, no consume muchos recursos porque es una herramienta oficial, no es de tercero, está muy bien integrada. Una vez que la instalen simplemente van al buscador o ejecutan de cualquier forma la aplicación. Recomiendo como administrador, aunque bueno, no es necesario al arrancar. En general pues recomiendo tener todo activado, ejecutar al iniciar sobre todo, para no tener que estar manualmente siempre activando este programa. Y ejecutar siempre como administrador. Para la función que vamos a ver hoy, la de que da título al vídeo, igual no hace falta. Pero para la otra herramienta sí que necesitamos ejecutar como administrador. Si lo queremos tener actualizado, pues marcamos esto. Lo que vamos a ver hoy es esto, QuitAzen. Vamos a activar y luego vemos todo esto porque si ven primero un ejemplo, luego entenderán mejor qué significa todo esto. Además, luego veremos un truco para que funcione todavía mejor, que no viene aquí. Bueno, una vez activado esto, podemos ir a cualquier campo de texto. Si queremos, por ejemplo, la letra A con algún tipo de acento, pulsamos la letra A. Y luego inmediatamente, casi al mismo tiempo, pulsamos espacio y las teclas de dirección. Creo que solo funciona izquierda o derecha, por ejemplo. Y aparece arriba una barra donde pueden elegir con las flechas o con el espacio. Se lesiona el acento que quieren. Y se queda ya el carácter con el acento. ¿Qué pasa? A mí, cuando dejo A pulsado, me aparecen muchas letras, muchas letras A. Entonces, sería una que no vea. Es difícil pillar el truquillo para solo escribir una A, pero se puede hacer. Bueno, el truco también que os decía yo es quitar el que se repitan las letras tan pronto por lo menos. Luego vemos cómo hacerlo. Ahora ya sé que vamos a ver esto. La clave de activación significa la tecla que tenemos que pulsar, aparte de la letra que queremos poner. Solo la flecha de izquierda a derecha, el espacio o las dos cosas. El idioma, pues claro, si tenemos todo, nos van a aparecer todos los tipos de acento. Si queremos más rapidez, pues ponemos solo el español y así tenemos menos para elegir. Y seguramente aparecerán solo las que necesitamos, puesto que solo van a aparecer las del idioma que tratamos. Pues la barra que hemos visto la podemos poner en diferentes lugares. No tiene más historia. En el centro, derecha, yo la voy a poner en el centro. Bueno, este es el retardo. Si aumentamos este tiempo, lo tenemos más fácil. Puede haber más espacio temporal entre que pulsamos la tecla de la letra y luego el espacio o la flecha. Las teclas de la flecha. Estoy bastante espeso. Para no faltar la costumbre. Bueno, a mí me gusta dejarlo en 500. Voy a hacer otra prueba para ver cómo sale la barra en medio. Además, lo que decía, ahora solo salen los caracteres, los acentos españoles. Para utilizar esta herramienta más fácil, vamos a ir aquí al Windows, al buscador. Vamos a escribir lo que es velocidad. Cambiar la velocidad de intermitencia. Ahí tenemos que entrar. Ahora podemos modificar el retraso de la repetición para que tarde más en empezar a repetirse cuando dejamos pulsada una tecla. ¿Veis? Así. Puesto así, tarda más en empezar a repetir. Y si luego queremos que las repeticiones entre una y otra sean más lentas, pues también podemos dejarlo así. Y ahora estoy pulsando la tecla, la tengo mantenida. Tarda más entre un carácter y otro. Le voy a dar a aplicar y aceptar para que se guarden los cambios. Así lo tengo más fácil cuando quiero un acento para que no se me formen ahí un cacao de letras. Porque vamos, el problema que le veo yo era ese. Es que cuando quiero escribir una letra se me repite esa misma letra antes de que yo pueda ponerle el acento. Pues nada más, espero que os haya gustado. Por favor, dejadme un comentario diciendo qué os ha parecido, cómo puedo mejorar o incluso si necesitan algún tutorial o algo que yo pueda hacer y me dan idea. Un saludo. Chao, chao.